acá tenemos otro toriete el es un guir puro es el 765 del cero él es de transferencia de embrión la genética de él es el padre el de él es benfaitor la madre es jaguar así que hay diferentes genéticas amigos lo que usted desee vea ese otro que vemos acá al frente tenemos uno de 11 meses de edad ya un animal más económico él es nieto de figo poema si alguien quiere algo pues más accesible ahí tenemos eso y qué bueno que así lo ofrece usted porque hay algunos amigos que piensan que pues se los va a dar en que en unos 8 mil dólares estos animales y no vea pueden contactar a un jovel al más 503 al 60 22 24 98 también tiene whatsapp disponible en sus redes sociales como el facebook pueden encontrarlo como rancho la esmeralda también en tick tock vea este otro que vemos al frente acá tenemos otro es de fertilización in vitro él es hijo directo de nobre un animal que tiene 22 meses de edad con registro y todo sobre detalles del traslado por ejemplo pues ahí hable lo con don jovel para que puedan llegar a un acuerdo ahí más detallado porque a veces nos preguntan eso chulada de toro está bonito es el número de él es el 171 sobre cero acá tenemos otro ajá otro toriete muy bonito es el 10 34 del cero también está disponible vea y pueden enviar el arra para apartarlo cuánto más o menos sería el arra para apartarlo pues ahí dependiendo sería entre 500 dólares a mil dólares ahí se puede apartarlo ya cuando están así ya de la edad de poderlos llevar se pueden apartar pero no por mucho tiempo verdad hay un tiempo ahí más o menos considerable cuando están pequeños de uno o dos meses si el cliente tiene por lo menos unos siete meses para para ir poniéndose al día y así que amigos por ejemplo si usted está pensando en del otro grupo comprarle don jovel o encargarle algún animal en específico pues comentábamos de que si se puede ver pero para más detalles puede contactar con él y le puede repetir el número por acá y va a aparecer en pantalla del más 503 al 60 22 24 98 ese que tiene el lunar ahí tenemos otro ir puro él es hijo de poliedro en una vaca jaguar un animal con una muy buena genética tiene 18 meses de edad y ese es el número de él es el 10 61 sobre 1 muy bien amigos como ustedes han podido ver ahí está las explicaciones de don jovel para algunos de sus animales ya vamos a ver más pero algo que quería destacar es cómo hacer para apartar un animalito de estos uno dice mire ese me gusta lo quiero apartar pues como ahí recuerde que esto es un negocio entonces como quien dice hay que dar una prima aquí decimos el arra en el para apartar y como él dijo va de 500 a mil dólares con eso queda apartado son animalito y como también don jovel mencionó pues por un tiempo verdad porque no se trata que toda la vida pero es la manera en que usted dice así lo aparto y ya está verdad y como a veces yo le digo a algunos de ustedes que a veces nos podrían decir si también ustedes trabajan de esa manera o sabían de esa técnica o que les parece verdad el poder apartarlos entre 500 y 1000 dólares recuerden que mientras todavía él siga con el animal lo va a tener que seguir alimentando dándole sus medicinas entonces ya ahí lo aparta y por supuesto después sólo se da la diferencia de lo que cuesta el animal eso es lo que podemos decir sobre eso y también me gustaría ustedes saber qué piensan de esa técnica ahí bueno los voy a dejar con las imágenes y ya va a continuar cristian con don jovel platicándonos aquí desde el rancho la esmeralda ahí sólo quería mencionar eso y ahí quedan mejor con ellos dos para que sigan explicando sus actualizaciones de este lote de ganado y Música Música porque les tenemos una muy buena opción para su rancho a correr hablamos de la raza guir a continuación vamos a escuchar algo otros detalles que sin duda les van a ser de mucha ayuda a ustedes acá tenemos un torete guir puro tiene 11 meses de edad es el 60 sobre 1 él es hijo de modelo de brasilia en una vaca de donde don manuel suárez del rancho el abuelo es por medio de fertilización in vitro la madre de él es una vaca lechera plus o sea también él es traído de donde don manuel suárez del rancho el abuelo un animal con una genética de la mejor un animal con buen prepucio buenos testículos bien profundo costillas bien separadas un pecho ancho buena jiva lomo recto un animal fuerte con buenos aplomos ahí para alguien que quiera genética de la buena ahí tenemos ese torito disponible y como saben pueden contactar los más 503 al 60 22 24 98 también tiene whatsapp disponible este puede dejarle un mensaje porque a veces quizás no puede corresponder su llamada pero igual vea contáctelo con gusto pues va a tratarlo por ahí con cuánto se puede apartar este ejemplar es que este ya está listo para poder entregar cristian este se podría apartar pero para un mes de ahí ya tendría que cancelar muy bien y si apartan cuando son animales pequeños de dos meses tres meses de los criollos pues que da tiempo ahí para entregarlos de ocho meses entonces el cliente ya tiene ese tiempo ahí para poder cancelarlo todo pero acá en este caso ya el ya un animal ya listo ya para para poder entregarse todos pero si es un animal que se lo recomiendo a cualquiera por la genética que él trae tiene un color bien bonito muy manso y lo puede ver usted pues eso es cierto amigo es un animal que tiene mucha mansedumbre y es una cualidad muy buena en este caso que se busca en la rata guirpe así es como le comento tanto